Tú escuchas a DJ Luis Sánchez Nío, tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte traje hey Suscientes los pecados que te quiero cometer Sin dame la B8 ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la toque ya vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Hey, AM, cuando la toque ya vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Hey, tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Y con los de siempre es un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y desde que salí No quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre es un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre es un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a tren de en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explota'o pero es que no hay break No comimos hoy, mañana riflet La atracción entre tú y yo Es el otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirándome Sé que también quiero y por eso me pego Yo estoy igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole tabaco Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando En tus piel regando, el tosy Un infantasí a tu y yo en el tosy Sí Ella es chiquita y cae con la nalga grandota Grandota Lo quita cuando la beso La pego a la pared Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde está? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés, voy a ir, tengo una cana de ti Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ya no piensas en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, seré extraño, así que voy Bebé, tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ya no piensas en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, seré extraño, así que voy Bebé, tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero, yeah Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas, que hay que hacer pa' tener encima de mí Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Todo el mundo mirándose queda, mami, métale con candela, gasolina y acelera Que tú esperas pa' movar Todo eso, 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 todo eso Y es mala pero está buena, siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te da conmovar Mami chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído ventula Me encantaría ponerte en to' la figura Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble, dañago aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas, tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Ana dueño, quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena, pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Valenciaga Veámonos en la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer Young Hinks, baby Le encanta cuando yo la estímulo en su punto, yeah Le compro las cosas sin preocuparme con todo el Avísenme cuando él se vaya pa' irte a recoger Dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer Le echó una pepa en el trago, la voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos, lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Tu tacturas sin hila al jean A con Louis Boutin Maquillaje de esa afuera, panty de su green Usa luna y tu corazón tiene en fin Por la de llorar todas las relaciones con el fin Cómo se siente, cómo se siente Cómo se siente, cómo se siente Cómo se siente, cómo se siente Tu tacturas sin hila al jean El tacturas, turas, 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 turas Cámete, los bienes y menos pa' Japón ¿Queré que sea chivirica, putona? Papi, ven y detona Ya tengo un chapón, te intentes de culón Yo estoy dando cara pa' tu porch Sigue bailándome, fégate poco a poco y bésame, ae Por si no te veo mañana otra vez Me vuelvo loco como bailas y te mueves Sigue bailándome Espérate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me vuelvo loco como bailas y te mueves Tú me vuelves loco cuando bailas, baby Si tienes amiga, ven y tráela Dime a dónde quieres que le caiga Ella siempre me arruña a la espalda Aprovecha por si no hay mañana Ella y yo matamos las ganas Sígueme bailando, que a ti nadie te iguala Tú estás buena, pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Te ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó No soy un chayán, pero nunca te fallé No me importa el que dirán, yo te busco en la calle Yo sin pensarlo me despegué Baila mejor que la te digué Sigue bailándome Espérate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me vuelvo loco como bailas y te mueves Sigue bailándome Sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me vuelvo loco como bailas y te mueves Hoy te he visto muy bonita caminando Con tu carita de coqueta Dame duro, ay, ay, ay Y sonríes porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta Dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego Candela Ten cuidado con el fuego Candela Súbete No te bajes, no te bajes Súbete No te bajes, no te bajes Súbete No te bajes, no te bajes Súbete Sú. Ese culo a mí me daña, yeah. Está buena con pozo de azardaña, yeah, yeah. Qué baraque pa ver com mama araña. Puebá ser más trucó que mi pobom bra araña. Yo bebé black, bebé champaña. Yo malaligo cuando se baña, yo que la niegue. Que tú me extrañas, yo si te quito la mala malla Ah, 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 hacemos unos días, baby, tú eres mía Ah, 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 me comen la vecina, vecino mala mía Ah, 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 hacemos unos días, ah, ah, baby, tú eres mía Ah, ah, me comen la vecina, vecino mala mía Súbete, 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 súbete Súbete, 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 súbete Préndeme, préndeme Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? ¿Por qué ella me da la mamá? de la mamá de la mamá Con la boca ella me lleva pa' Dubai Dale al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera La grasa, el piquete, pasao de lo que era Tento a potorra, me la llevo pa' donde quiera De ti me gusta to' Subiendo la chapa, mami, tato El corito contigo a mí me ha gustado La mujer de mi vida, la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama, mamá Nunca me ha pegado los dientes Mamá 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 Me sigue o no me sigue todavía DJ Luis Sánchez ¡Oíste!